Continuamos entonces con San Jacinto. Nos vamos a San Jacinto, no sé si está el alcalde por ahí, Cristian Ferraro. Comenzamos con el primer número para el cupro 2 de la ley 19.122. 7. 4. 8. 9. 27.469. 89. Bien. No, no, usted es la cribana. Perfecto, entonces este es el número perteneciente a dos cupos que pertenecen a la ley 19.122 del cupo con personas que se autodefinen afrodescendientes. Saludamos al alcalde del municipio de San Jacinto, Cristian Ferraro. Cristian, ¿cómo estás? El saludo al municipio, al consejo municipal y por supuesto a todo el pueblo de San Jacinto, que estará atento y expectante por estos puestos laborales. Continuamos entonces con el 1 para generar el siguiente número de sorteo. 1, 2, 3, 3, 5, 4, 7. 13.547. Esto nos da el segundo número de sorteo, número de semilla para el cupo de personas con discapacidad, perteneciente a la ley 18.651. 7.547. 7. 7. 7. 7. 6. 3. 2. 77.632. Entonces ese es el número de sorteo del cupo general de 26 puestos para el municipio de San Jacinto. con ese número se imprimirá el pdf como hemos repetido hasta ahora se presentará en las páginas de la intendencia se les enviará a cada uno de los alcaldes de cada uno de los municipios de ese listado se procederá a partir de mañana a comenzar a llamar a los seleccionados a quienes se realizará tres llamados que no van a ser todos en el mismo día por supuesto se dará su espacio para asegurarse de poder contactar con cada uno de ellos en caso de no poder contactar con alguno de ellos ahí se procederá a continuar con el siguiente en prelación en cada uno de los listados muy bien agradecemos al alcalde del municipio de San Jacinto también expectante por su gente que ha estado presente ahí muchas gracias Cristian gracias a todos